Mientras que la mitad del mundo se celebraba el año nuevo, en la Casa Blanca se discutía el acuerdo para evitar el abismo fiscal. El humo blanco salió pasada la medianoche del 31 de diciembre. En esta oportunidad el gobierno de Barack Obama logró sellar un acuerdo con los republicanos que permitió la aprobación de la polémica legislación en el Senado. El proyecto contó con 89 votos a favor y 8 en contra. Ahora el acuerdo pasará a la Cámara de Representantes que podrían agregar nuevos puntos durante el transcurso de este martes. De esta forma los estadounidenses tendrán una jornada con alzas en los impuestos y de aprobarse la iniciativa estos bajarían a partir del día siguiente de manera retroactiva. Según informaciones al interior del Senado la propuesta extendería los recortes fiscales por dos meses y mantendría las rebajas a los individuos que ganen menos de 400 mil dólares o a las parejas que tengan ingresos inferiores a 400 mil dólares. A su vez el presidente Barack Obama hizo un llamado a aprobar rápidamente la iniciativa y destacó el fuerte apoyo alcanzado al interior del Senado. Además recalcó que los dirigentes de ambos partidos en el Senado colaboraron para llegar a un acuerdo que fue aprobado con un abrumador apoyo bipartidista y que protege al 98% de los estadounidenses y al 97% de las empresas pequeñas contra un aumento de los impuestos. Según palabras del propio mandatario esta medida hará que Estados Unidos crezca y que el déficit disminuya de manera equilibrada mediante la inversión en la clase media y pide que los más ricos paguen un poco más.